No he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy yo soy peligro. Y aunque tengo la vida, mi conciencia, sé que pude haber yo hecho el más corte. A oscuras, soledades, pero vivientes, de la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Alcapulco. Como quisiera que tú vivieras.